Cuando era chiquitito empezó a trabajar con su hermano y después empezó a trabajar solo. A él le conozco desde chiquito, porque él hace 23 años que es mi canillita. Es una persona muy buena y es trabajador. Aparte de eso, es muy cumplidor, nunca falla y es muy honesto. Un muchacho muy sacrificado. Realmente yo lo admiro demasiado. Él es mi ejemplo de vida porque él dio todo para que estemos bien, para que estemos con salud. Yo sé todo lo que él pasa, que trabaja de lunes a lunes. Hay lluvia, sol, todo pasa frío. Hay días que él está enfermo. Igual él se va. Nunca falta en su trabajo. Es muy luchador. ¿Qué tal? Vamos en casa. Mi marido se llama Benedicto. Él es canillista. Le conocí siendo vendedor ya de diario. Me aceptó como era. Yo también así le acepté como ella es. Pero surgió un gran amor entre nosotros. Y como dice, el amor supera todo. Toda la barrera. Gracias a Dios, el compañero que Dios me dio con mucha bendición, él vino en mi vida. Con mi marido nos conocimos siendo adolescentes, siendo jóvenes, ¿verdad? Después de cinco años vino mi primera hija, que es la mayora. Después de diez años decidimos tener nuestro segundo bebé. Ahí empieza la historia de Luz María. Al tercer mes de mi embarazo, me dijeron que mi hija estaba con malformaciones. Y a los cuatro meses repetimos todos los estudios, buscamos segundas opiniones. Y todos estaban en lo mismo. Ahí mi mundo se vino abajo. Nos quedamos un poco tristes con esa noticia. Porque la información que los doctores nos dieron, fueron devastadores. Me sentí super mal. Saber que mi hija era. Iba a venir de esa forma. Y con pocas esperanzas de vida que nos dijeron los doctores. Me sentí mal. Fue muy doloroso porque nadie se espera esto. Ahí nos derivaron para Asunción ya. Para que ella pueda nacer. Cuando ella nació, nació con el pie bot. Y nació con las piernitas hacia arriba, así medio doblada. Y ahí mi mundo se vino abajo cuando la he visto así. Estaba en terapia. Todo muy triste. La familia, todo se puso triste con eso. Pero le recibimos con mucho amor a Luz María. En mi caso, cuando le he visto a mi hija por primera vez en el neonato, me di cuenta que yo iba a luchar por ella incansablemente. Empezó nuestra lucha ahí. Ahí empezó una otra vida. Y ahora, ¿qué sigue? ¿Qué hacemos? ¿Y para dónde partir? ¿De dónde empezar? Ahí fue cuando llegó Teletón a nuestra vida. ¡A Teletón! ¡Teletón! ¡Podemos más! ¡Podemos más! ¡Eh! Justamente acá se inauguró en Mingahuasú. Un local de Teletón. Y nos animamos. Nos fuimos. Entonces empezamos con las terapias. Primero fue psicología y eso para aceptar todo eso que estaba pasando con nosotros. La mamá y el papá de Luz María son personas así que están totalmente enfocados hacia el objetivo con su hija. Ellos quieren lograrlo y se les nota que todas las estrategias que nosotros marcamos, ellos lo ponen en práctica. Y al ponerlo en práctica es como que los resultados están a la vista. Siempre con ellos vi una familia en la cual llevan el carro juntos, estiran para el mismo lado, tratan de organizarse de tal manera a cumplir con lo que ellos mismos se proyectan siempre. Cuando Luz María dio los primeros pasitos, la alegría fue inmensa. Fue la felicidad más grande porque los dos empezamos a llorar de alegría y nuestro sueño tan alegado se estaba cumpliendo porque cuatro años y once meses esperamos el día tan esperado. Comenzamos a llorar de la emoción y llevamos sin palabras. Fue una felicidad muy grande. ¡Váralo! El día fue el día más feliz de mi vida. La vida me está enseñando siempre a seguir adelante. Que todo se puede lograr. Cada paso, cada momento tiene su debido proceso. Que cada sacrificio tiene su recompensa. Valió el esfuerzo. Así como Luz no se rindió y se puso de pie, el Paraguay tiene que ponerse de pie y salir adelante. Valió el día fue el día más feliz de mi vida. Valió el día más feliz de nuestro obesity y inestido a losquinos. Valió el clave. Los quines y sin palabras. ¡Valicle, Chavales! Valió el día más feliz de su elegir.